Hola, espero que todos ustedes estén muy bien y de antemano muchas gracias por todo su apoyo, obviamente por ver mis vídeos, por darles like y compartirlos. Este vídeo lo hago porque algunas personas cuando alabo algunas marcas en las reviews y comparativas que hago, más concretamente la marca Samsung, me preguntan si es que Samsung me paga o me preguntan si es que me patrocinan y la verdad es que no, me gustaría que lo hicieran, me gustaría que me pagaran o que me patrocinaran por lo menos prestándome los televisores pero realmente no, ninguna marca hasta ahora lo hace, aquí en Colombia ya he tocado puertas por decirlo de alguna forma y no, no, como que no confían aún en los youtubers y algunas me dicen que han tenido malas experiencias, no sé si será verdad en el sentido de que prestan los televisores y los devuelven con daños, no sé qué tan real sea eso. La verdad es que dependo principalmente, bueno casi que en un 100% de la publicidad de YouTube y por supuesto también dependo de mis ahorros porque a mí me toca comprar los televisores, luego de que los utilizo y ya no necesito más, los vendo para comprar otros televisores. Entonces cuando de pronto ustedes ven que yo alabo una marca es porque realmente se lo merece, especialmente vuelvo y repito la marca Samsung. Sobre todo alabo mucho el trabajo que han logrado a través de los años con la atenuación local en comparación a otros modelos de otras marcas y es que yo aprecio mucho el buen rendimiento en escenas oscuras, en televisores LCD, bien sea que tengan mini leds como es el caso por ejemplo de este QN85D o que tengan una retroiluminación más básica con una atenuación general, por ejemplo led edge o led directa y es que yo no soporto el clouding y mucho menos el blooming, pero por supuesto habrán a quienes no les importe ese aspecto. También me gusta mucho en general la marca Samsung, bueno mi smartphone es de la marca Samsung. Me gusta mucho en cuanto al diseño de sus controles remotos, a mí personalmente me gusta mucho el diseño de este sistema operativo, pero obviamente no es perfecto y lo principal en cuanto a carencias tiene que ver con las aplicaciones, aunque con el paso del tiempo les han añadido aplicaciones, una de ellas por ejemplo Crunchyroll, aunque tardó bastantes meses en estar disponible de forma nativa. Es un sistema operativo digamos que no tan abierto como lo es Android y no es tan popular, por tal razón si bien se le pueden instalar archivos externos en formato tpk para aplicaciones actualmente hay muy pocas disponibles a través de Tizen Studio y en general las aplicaciones nativas pueden variar mucho dependiendo de cada país, por ejemplo las aplicaciones pertenecientes a la función Gaming Hub como Xbox Cloud, Nvidia GeForce, Amazon Luna entre otras, están disponibles de forma alternativa solamente en unos pocos países y aunque se le puede cambiar el país al televisor para poder acceder a más aplicaciones, muchas de ellas no van a funcionar a menos de que se pueda conectar el televisor por medio de una VPN al país de dicha aplicación. También es cierto que en cuanto a modelos de otras marcas yo doy mi opinión personal, no siempre todo puede ser objetivo como también no todo siempre puede ser subjetivo. Por ejemplo hablando de los televisores TCL yo he dicho que a mí personalmente el control remoto me parece horrible pero en cuanto a especificaciones técnicas muchos de ellos rinden muy bien. Caso tal por ejemplo el TCL C755 o en el caso del Hisense U7n también me parece un televisor excepcional y aunque el control remoto tampoco es que sea de mi total agrado me parece que es muy bonito, muy elegante. Entonces es eso, realmente hasta ahora ninguna marca me ha patrocinado me encantaría que lo hicieran pero no. Entonces este vídeo lo hago para aclarar eso y también pues obviamente para pedirles el favor de que me sigan apoyando en lo que hago, viendo mis vídeos, dándoles like, compartiéndolos cuando sea posible porque actualmente pues ninguna marca me ha querido patrocinar. Voy a seguir luchando a ver si de pronto con el futuro ganando más suscriptores y más vistas ya empiezan a confiar más en mí. También quiero decir que es imposible complacerlos a todos. Hay quienes se quejan porque hablo a veces muy rápido, hay quienes se quejan porque a veces hablo muy lento, hay quienes se quejan porque no varío mucho mis vídeos y es que actualmente el espacio que tengo es realmente muy limitado. De hecho intento hacer un esfuerzo por comprar luces o no sé si han dado cuenta compré una especie de pared que se puede pegar para más o menos darle un cambio visual al espacio donde tengo para grabar. Otros se quejan que por qué no traigo más modelos al canal. Bueno primero porque muchos de ellos no llegan acá a Colombia e importarlos saldría demasiado costoso. Segundo porque a veces mi presupuesto no es tan amplio por lo cual debo primero acabar con algunos televisores y luego venderlos para comprar otros. Como ya dije ninguna marca hasta ahora ha querido patrocinarme. Entonces para terminar quiero decirles de nuevo gracias muchas muchas gracias por todo su apoyo a través de estos casi cinco años. Llevo aquí en este canal desde más o menos finales del 2019 aproximadamente. Empecé con celulares y realmente terminé con televisores. Yo también sé mucho de celulares pero bueno el presupuesto era o celulares o televisores. Actualmente bueno actualmente no en ese tiempo los canales de que hablaban de celulares eran muchísimos. Había muchos muchos muchos. Entonces yo dije no hagamos algo más bien en donde no haya un tanto contenido y en ese tiempo no había mucho contenido en español o por lo menos no había muchos canales que tuvieran realmente los televisores que los pudieran comparar y analizar. Entonces decidí irme por esa área y además porque bueno en mi casa nunca habíamos tenido un Smart TV. Entonces para finalizar vuelvo y repito muchas gracias. Espero poder seguir contando con su apoyo y listo. Trataré de hacer un poco más de contenido en general de pronto también en cuanto a los en vivos que los he descuidado para poder aclarar dudas. Y en cuanto al apoyo por medio de Patreon. El Patreon lo tengo descuidado. Trataré de volverlo a abrir para quienes me quieran apoyar también por ahí. Sería genial. No siendo más les agradezco mucho que si no se han suscrito lo hagan. Que le den clic like a todos los vídeos en lo posible por lo menos a los que a los que realmente les gusten y compartirlos. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. ¡Gracias!